Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército Nacional, Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad, lograron cerrar 10 establecimientos, entre ellos tres casas de helenocidio y bares que no contaban con requisitos para su funcionamiento. Durante la inspección, las autoridades encontraron dos menores de edad que eran instrumentalizados para ejercer la prostitución, así como sustancias psicoactivas debajo de los colchones y camas de estos lugares. Tres establecimientos fueron cerrados y otros siete negocios dedicados al expendio de bebidas alcohólicas les fue suspendida temporalmente su actividad económica al encontrarse 27 botellas de licor adulterado. El comando nocturno continuará tomándose las calles de la localidad para garantizar la seguridad de los más de 800.000 habitantes de Ciudad Bolívar.